¿Qué te pasa? A vosotros dicen cosas que no entiendo Por qué callas Tu boca me chosa y me da miedo En este caso estás pensando en alegrarte de mi vida Sabes que me arrastran los momentos que te di Todavía en este vaso Queda mucho más que conmigo No me dejes así Queda de los niños Y de los niños Tienes que te amas Quedando en mis brazos Tienes que te amas Queda de los niños Otra primavera No quiero perderte Quiero complacerte Vive lo que quiera Que me oculta Por qué te siento fría cada noche Por qué comparte Cuando se te hacía Y el roche Y te gusta la letra Por qué haré Que no prometo A tus hijos de mi voz En mi mano Te harán Por lo que no está bien Sobrevive el astrógeno No me puede marchar Queda de los niños Y yo me dejes así Y de que me amas Queda de los niños Y yo me dejes así 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 Por una primera manera No quiero perderte Pero peligrosamente Y me dejes así Ahí regresamos a la ciencia Y yo me dejes así